Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Tango Vivo. Ahora el canal de la ciudad tiene su cita con el tango. Hoy te invitamos a compartir la gran voz de Noelia Moncada junto al grupo del pianista y arreglador Lucas Querini, un joven que junto a ella se unen para adelantarnos su próximo disco, que es un homenaje al gran Alfredo Tape Rubín en sus tangos más y menos conocidos. Te invitamos a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 nuestra gran compañera Noelia Moncada. Buenas noches. 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 en el Buenos Aires de la fiesta ciega de los 90 cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles hoy derrumbadas a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura para mi corazón que ese diéndito de fiebre de bailar que siempre encontró abierta tu mugre de tango tu brillo milonguero en celo macho cadenero viejo relleno La noche ya pegó su salto de arlequí escapa de la luz que longa y se devora lo que fue que giraste y que rellín cuando bailaíste madre taura de bailar siempre más allá de lo posible más allá cuando una por una iban palmando las demás mañanitas del rellín y quien lamentará y quien lamentará pa cuando ya los veteranos no estén más guardará la fama de su cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color guapiando a la muerte regí no estén más allá Habrá que imaginar un nuevo berretín Bancando la tristeza que las cosas tienen fin Reina milonga de mis amores Ya se fue tu noche rumbo adentro en la ciudad Sentí mi adiós rayín Me duele no saber que aquella última vez El tambo entreverado en la cintura que abracé Corazones juntos han girado sin después ¿Y ahora qué? Regín ¿Cuánto madre diste, madre, tan pura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá Cuando una por una y van palmando las demás Mañanitas del regín ¿Y quién lamentará a quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más Guardará la fama de tu cueva de esplendor Y tu copa loca entre bombitas de color Pa' peando a la muerte Regín Muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Bueno, gracias por estar Una alegría enorme compartir esta noche con ustedes Formar parte de este festival tan importante En el que uno siempre quiere estar Porque es un festival con mucha historia Todo este repertorio son obras de Alfredo Tape Rubín Con otros artistas Así que no sé si es como un homenaje Pero realmente creo que Alfredo Tape Rubín es un compositor Que es muy, muy... Tengo dos maneras de decirlo Se canta en las recaladas O sea, es un compositor Que en cualquier recalado En el repertorio de cualquier cantante de hoy Está Y eso es muy sobresaliente Para un compositor contemporáneo Y es porque sus obras tienen ese qué sé yo Y por otro lado Bueno, es un gran amigo Es una persona que yo admiro muchísimo Y esto que vamos a cantar ahora Se llama Tierra Bruja Tierra Bruja Aire, fuego, mar Atravesando cielos en sus sueños Siempre quiere morir Si camina por abismos de ilusión Vuelve su mirada Ya no hay rumbo detrás Y se va Dejando brumas de silencio Y es la soledad Compañera de juegos Tierra Bruja Tierra de sabor de sangre Tierra de color del sol Vos que sabe Vos que sabe de distancia Hacen el viento Vos que abraza la canción Y en su piel Tierra y voz Sedientas como amantes Malheridas Dán a luz Un corazón Viajes como del destino Que en la noche amarga Miran más allá Viajes que se van volando Por caminos blancos De tanto llorar Y en tanto que sus pasos Van al sur Siente que su amor Ya no se apaga Jamás Mar es rumbo Suerte Atravesando cielos En su sueño Siempre quiere partir Ay, por el abismo Canta la ilusión Música de adiós Que desgarra Su piel de querer Y ya no sabe Qué será vivir Sin soledad Compañera de juegos Del aire sombra Gusto a vida Y nada más Tierra bruja Tierra de sabor De sangre Tierra del color Del sol Vos que sabe De distancia Sende el viento Vos que abraza La canción Y en su piel Tierra y voz Sedientas como amantes Malheridas Dán a luz Un corazón Un corazón Viajes que se van volando Por caminos blancos De tanto llorar Viajes que se van volando Por caminos blancos De tanto llorar Y en tanto que sus pasos Van al sur Siente que su amor Ya no se hapa Como amantes Como amantes Como amantes Poco a poco las luces se irán abriendo Sin penar por amores de adioses muertos Yo me llevo tus ojos de luna vieja Ya sabrán los caminos por qué se alejan Cuando es fiera la huella se ve más larga Por guitarras de olvido y de noche amada Pero muere un camino y se abren mil rumbos Que me sueñe tu sueño por otros mundos Y será hasta otra vuelta mi linda estrella La ilusión es la misma, lejana y bella Ya se apaga la noche Ya vuelve el día Ya dibujan las luces su fantasía Ya tus ojos oscuros de madrugada Se despiden de adentro en tu mirada El silencio del alba es mi silencio El adiós que se calla no tiene dueño Porque llora esta huella su santo suave Vos y yo ya sabemos que no se sabe Solo queda distancia Camino y cielo Corazones de ausencia Viento sugero Julián Cicerchi en la guitarra Es divino Muchas gracias Llegó el momento de hacer un breve corte Pero no te vayas Porque enseguida regresamos con más tango vivo Escuchando a Noelia Moncada Junto a Lucas Kerini Grupo Ya volvemos Continuamos en Tango Vivo Disfrutando de tangos de Alfredo Tape Rubín En este adelanto del disco que harán Noelia Moncada Junto a Lucas Kerini Grupo Escuchalos En este adelanto del disco que harán Noelia Moncada El cielo de la noche parece soñar Flotando en tus ojitos de vuelo sereno El mundo ya se apaga y enciende tus sueños Territa del andar sonríe por tu ombligo Y al lado de tus sueños del lado de acá Borracha de tus párpados libres y buenos Me embrujo en la canción que me trae tu aliento Cantándome sutil así Para volar y entregarme al silencio Dejándome llevar por la noche a pasear Reposará mi cuerpito nuevo Hasta que vuelva el sol y me venga a buscar Será lo más tan sencillo y eterno Como poder crecer por acá, por allá La luna llame a cuna Te llama en su misterio A que también tus ojos se larguen a volar Y al lado de tus ojos se larguen a volar Y al lado de tus sueños del lado de acá Borracha de tus párpados libres y buenos Me embrujo en la canción que me trae tu aliento Cantándome sutil así Para volar y entregarme al silencio Dejándome llevar por la noche a pasar Reposará mi cuerpito nuevo Hasta que vuelva el sol y me venga a buscar Será lo más tan sencillo y eterno Como poder crecer por acá, por allá La luna llame a cuna Te llama en su misterio A que también tus ojos se larguen a volar A que también tus ojos se larguen a volar Mágica pero despótica Tóxica pero romántica Múltiple pero monótona Plástica pero fantástica Fúnebre pero dinámica Cómoda pero transgénica Lógica pero caótica Lírica pero maléfica Fálica pero ridícula Fóbica pero simpática Rápida pero neurótica Clásica pero psicópata Mágica pero didáctica Láctea pero profiláctica Sondita pero xenófoba Bárbara pero informática Mítica pero raquítica Sordida pero científica Mística pero pedófila Cívica pero decrépita Cínica pero lumínica Próspera pero parásita Rígida pero melódica Drástica pero demócrata Sondita peroробan ¡Viva! ¡Viva! Máxima pero ilegítima, práctica pero patética, pústrida pero hegemónica, rígida pero magnética. Épica, mediática, dramática, mortífera, misógina, magnística, nostálgica, patriótica, fanática, bulímica, sacrílega, centrípeda, carnívora, ilógica, milonguética. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? ¿De a poco? Voy a pedir una vuelta de eso otra vez. Y unos aplausos hermosos para Danilo Cernoto en el bandoneón. En la guitarra, Julián Cicerchi. En el violín, Simón Lajier. En el charinete, Pablo de Bader. Piano, arrelo y dirección, Lucas Kerini. ¡Uy! Piano, arrelo y dirección! Que me ayuden con esta que es nueva Labios de Lady Surera Un solo beso en el cuore Ángel de la cabecera Ella se fue Un chicotazo en la araca Corte de rostro violento Mugre de viols y en el alma Ella se fue El príncipe lloró Su llanto roto de bordona Y su corona campaneaba encordelada Las luces titilaron Tal perplejas en la queja Campaneando el movimiento de la vida Fuga de negra en desprecio Torpe el milonga en su furia Fiero el aullido en silencio Ella se fue Amarga pena borracha Absurda ruta perdida Triste chispazo de vida Ella se fue El príncipe lloró Su llanto roto de bordona Y su corona campaneaba encordelada Las luces titilaron Tal perplejas en la queja Campaneando el movimiento de la vida Al fiero el aullido en desprecio Amarga pena de furia Un solo beso en silencio Ella se fue Mugre de burla borracha Fuga de negra en el alma Labios de lady perdida Ella se fue Ella se fue Calle que sabe decir Calle que miente al callar Quiere partir sin hablar Quiere aguantar y salir Calle si quiere escapar Que preparate a morir Calle si quiere vivir Que ya te vino a buscar Calle que sabe callar Calle que vuelve a mentir Hacho Hacho Carca Vientre Fuego Macho Bobo Sangre Perro Madre Plaza Sombra Huevo Fiebre Fuga Pide Puebla Pide Tiempo Tiempo Dócil Nuevo Fosil Aire Ciego Lista Muerta Grito Viejo Plata Huesos Goles Palos Roña Sueño Tibio cielo Clase Media Mugre Lengua Playa Abuelos Calle Fuga 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 Calle que quiere volver Calle que vuelve a olvidar Que se ha portado tan bien Que supo a quien entregar Calle que sabe decir Que ya te vino a buscar Calle que miente a lavar Que prepara de morir Calle que sabe callar Calle que vuelve a mentir Rancho, viejo, larga, centro El vio, loco, monto, negro Fútbol, dosil, radio, pueblo Macho, sueño Madre, huensos Isla, trampa Gloria, negra, pibes, muertos Bota, duro, miente, roba Cura, ciego Carne, risa, tele, sexo Chiste, perro Trapa, útil, rojo, lejos Plaza, fuego Calle rota Calle rabia Calle ruego Calle ruego Estamos llegando al final De esta emisión De Tango Vivo Donde pudimos ver Un adelanto Del disco De Noelia Moncada Junto a Lucas Kerini Grupo Donde presentan Tangos del gran Alfredo Tape Rubín Nosotros nos despedimos Nos encontramos Dentro de muy poco Con más Tango Vivo Por el canal de la ciudad Y seguimos Con la música Aplausos Tenía aquella casa No sé Qué suave encanto En la belleza humilde Del patio colonial Cubierta en el verano Por el florido manto Que hilaban las rugilicinas La parra y el rosal Si me parece verde La pollerita Corta Sobre un banco Empinadas Los puntas De los pies Los bucles Despeinados Y contemplando Absorta Los títeres Los títeres Que hablaban Inglés, ruso Y francés Arriba Doña Rosa Don Páfilo Ligero Y aquel titiritero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo a tu alma inquieta La cálida emoción Los años de la infancia Rizueña Ya pasaron Camino del olvido Los títeres También Piropos Y promesas Tu oído acariciaron Te fuiste de tu casa No se supo con quién Allí entre bastidores Ridículo y mezquino Claudica El decorado sencillo De tu hogar y vos En el proseño De un frívolo destino Sos frágil marioneta Que baila sin cesar Arriba Doña Rosa Don Páfilo Ligero Y aquel titiritero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo a tu alma inquieta La cálida emoción Muchas gracias Muchas gracias A la una A la dos 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 Gracias.